En este 2022, Gonzalízate, el salón de fiestas más céntrico de Nuevo León, Gonzalízate. Totalmente renovado, todo nuevo, Gonzalízate. Conoce la zona Jump Neon en nuestro segundo piso, Gonzalízate. Comida recién hecha y deliciosa, Gonzalízate. No hay otra opción. Si harás una fiesta infantil, Gonzalízate. Aprovecha precios irrepetibles y... ¡Gonzalízate!